Con mucho cariño, esta la voy a dedicar a todos los que están hasta allá arriba, y a todos los que están hasta acá abajo. Con mucho cariño, esta la voy a dedicar a todos los que están hasta acá abajo. Con mucho cariño, esta la voy a dedicar a todos los que están hasta acá abajo. Con mucho cariño, esta la voy a dedicar a todos los que están hasta acá abajo. Aún así, la noche y día vive conmigo. Aún así, la noche y día vive. Aún así, la noche y día vive conmigo. ¡Ay! ¡Ay!